Imagínate tú, tomar un penal, donde por supuesto, como en todo penal, está lleno de delincuentes. Un penal desde el cual se extorsiona, se maneja el crimen en Venezuela, se maneja el tema de los secuestros, se maneja el tema del robo de vehículos, se maneja el tema del tráfico de drogas, se maneja el tema del microtráfico de drogas. Entra un ejército completo encabezado por un imbécil que dice ser ministro y no consigue ni a un solo prank. Cuatro horas antes de que se hiciera la operación, ya todo el mundo sabía que iban a tomar el penal. Y por supuesto, no encontraron ni a un solo prank. ¿Dónde están los pranes? ¿Se fueron de vacaciones? ¿Acaso otro fracaso de Ceballos Machazo? ¿Qué está pasando en Tocorón? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Miércoles 20 de septiembre del año 2023. Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, Plomería Informativa, Criminología y Criminalística Política. Hoy más que nunca, amigos, hoy más que nunca. Analizar la actualidad venezolana sin tener en cuenta la criminología y la criminalística. Amigos míos, no sirve para nada. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito. Gracias por suscribirse. Gracias por estar acá otra vez y muchísimas gracias a quienes nos hacen todo lo posible a través de sus suscripciones en nuestra cuenta en Patreon para que nosotros sigamos al aire con este programa. Son ustedes los que se suscriben a nuestra cuenta en Patreon, patro.com barra de la RAF, los que nos ayudan con sus aportes económicos equivalentes a un café al mes a seguir adelante con este proyecto. Gracias a todos. Gracias a quienes se suman a nuestra página en Facebook, Daniel Arafarias en Facebook. Vienen algunas sorpresas por ahí por Facebook. Así que pendiente porque en Facebook vamos a estar haciendo algunas cosas interesantes. Daniel Arafarias es el nombre de la página. Síganla, denle me gusta y por supuesto allí tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros a través de la mensajería privada. Si no le contestamos a tiempo, paciencia porque hay mucho volumen de mensajes. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y por supuesto denle me gusta a este video para que sigamos adelante en nuestra difusión. Daniel Arafarias, Plomero Informativo, les saluda como todas las noches. Es enemigo de todos los malos y recuerda a donde quiera que vayas, a donde quiera que te encuentres. La fase superior de la izquierda es el crimen. Lo demás es cuento. Gracias por estar aquí y seguimos. Mira, ayer yo estuve de vacaciones, unos días de vacaciones, estuve de descanso. Me pidieron reposar el tema del brazo, el tema de la posición, sentado aquí en el escritorio. Me estaba, me causó esa cosa que es manco de tenista, que yo jamás me había ni pimpones jugado. Pero bueno, y yo decidí tomarme unos días de descanso. Luego les contaré a mis suscriptores por ahí en otras redes, aunque ya algunos me vieron. Me estuve en París. Estuve en Berlín unos días también. Y descansé un rato. Descansé, por supuesto, físicamente, o sea, dormí, pasé, vi algunas cosas y tal, todo aquello. Oye, pero los cuentos que hay y que le llegan a uno de los ciudadanos venezolanos que viven en regados por Europa son una cosa impresionante. Impresionante. Oye, estando, escuchen bien esto que les voy a contar. Yo, miércoles 20 de septiembre, yo regresé a Alemania el lunes 18. Llegando yo a Alemania, era ya la madrugada en Alemania, y a mí me comentan, mira, va a haber algo en Tocorón pendiente. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué va a haber? No, que parece que van a tomar el penal. Eso fue el lunes, en horas de la madrugada, en Europa, pero quiere decir que era, ponte que eran como las 8, 8 de la noche, 7, 8 de la noche en Venezuela. Yo no le presté mucha atención. Yo andaba en otra diligencia, en otras actividades. En efecto, sí estaba el día martes, también lo pasé en eso. Y el miércoles, ah, me llegan. No, mira, que el penal tal. Pero ya, si me lo dijeron a mí, no se lo habrán dicho los demás, por supuesto que sí. Entonces, no es que yo me la dé de súper dateado, porque la persona que me lo dijo ni es un ministro ni es un policía. Me lo dijo una persona del común que me dijo, mira, que aquí se está rumoreando que van a tomar Tocorón. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es Tocorón? El penal de Tocorón es una de las cárceles que en Venezuela se ha convertido en centro fundamental del crimen. ¿Qué hay que decir de la cárcel de Tocorón? Que la cárcel de Tocorón se encuentra en el estado de Aragua. Y que la cárcel de Tocorón era el centro de operaciones fundamentalmente de un sujeto llamado el niño guerrero y de otro sujeto llamado y conocido con el apelativo de Santanita. Entonces, ¿qué hay que saber con todo esto? Que desde allí se organizaba, desde allí se dirigía y desde allí se comandaban actividades criminales en todo el territorio y fuera del país porque es en Tocorón donde se organiza y se activa todo lo relacionado a las actividades del tren de Aragua dentro y fuera de Venezuela. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Pero además de eso hay otra situación bastante importante. Que la caída de Tocorón, al parecer, tiene muchísimo que ver con la caída de quien era el gran patrocinante de las actividades criminales que allí ocurrían. Tarek El Aizami. Entonces, parece ser que le han tumbado el último tentáculo criminal que atesoraba el señor Tarek El Aizami. Pero atención, que esto es importante. Yo voy a revisar solamente, no voy a revisar todos los videos que andan rodando por allí porque yo no tengo la posibilidad ni la capacidad de verificar el origen de ninguno de esos videos que andan rodando por allí. Y yo sinceramente prefiero esperar. He estado muy pendiente de lo que dice en su canal. Sigan en su canal en YouTube a Edixon Manuel. Edixon Manuel. Sucesos. Creo que se llama su canal. Edixon Manuel. Tiene un canal en Tedderán donde publica sin censura, pero tiene también, atendiendo al requerimiento que le hemos hecho a sus seguidores, tienen un canal en YouTube donde analizan bien el asunto de la criminalidad en Venezuela. Siganlo allí. Yo estoy muy pendiente de lo que él está haciendo y de lo que él está diciendo. ¿Qué hay que decir con respecto a todo esto? Bueno, amigos, fíjense. Yo me voy a dedicar solamente a ver lo que dijo el imbécil del ministro. A través del órgano de propaganda, la cloaca de propaganda que es venezolana de televisión. Porque creo que allí hay suficiente material como para pasar aquí días. Lo primero que hay que decir es si en ese penal todos sabemos que está el Niño Guerrero y que está el Santanita y que hay otros personajes allí y toman ese penal. Lo único, lo mínimo que uno se espera es que, número uno, opongan resistencia estando armados como están. Número dos, que sea un enfrentamiento cruento. Número tres, que lo capturen, ¿no? Sobre todo si mandan nada más y nada menos que un almirante. Digo. Pero entonces vamos a empezar cómo arrancó el show. Porque el show arrancó así. Atención. Un extra. Cuidado. Información de último minuto. Avanza con éxito la gran operación que así que Huaycaipurú. Este payaso, mira cómo habla él, ¿no? Avanza con éxito. Ah, el tipo parece, él te dijo de popi, ¿no? Te dijo bastardo de popi. El centro penitenciario Tocorón arrancó en horas de la madrugada y ya concluyó una primera fase. Nos trasladamos de inmediato al lugar. Así, amigos de Venezolana Televisión, nos encontramos en el centro penitenciario de Tocorón, ubicado en el estado de Aragua, en el marco de lo que ha sido la operación Cacique Huaycaipurú. Cacique Huaycaipurú le llaman a entrar a un penal. ¿Qué culpa tiene el pobre Huaycaipurú? Esa vaina no sabemos. Pero estos tipos tú sabes cómo son. Entonces, a ver. Me acompaña el vicepresidente sectorial Remigio Ceballos y Chazos. ¿Quién? Remigio Ceballos y Machazo, nuestro J. Joe venezolano. Un tipo que tiene no sé cuántos uniformes. El tipo es un J. Joe. El tipo se viste J. Joe y además de eso, bueno. Este es vicepresidente sectorial y no sé qué, Vairga de Seguridad. Y él es almirante. El más alto rango que logró alcanzar en la Armada. Todos sabemos que es un bueno para nada. Bueno, se disfraza muy bien. Y mandan a este otro payaso ahí. Estos tipos. A hacer show. Vamos a escuchar toda la cantidad de sandeces. Yo quiero que me digan cuántas armas fueron recuperadas, cuántos delincuentes fueron recapturados. Cuántos planes fueron sometidos, etcétera. Pero fíjense ustedes. Voy a dar información importante en torno al despliegue de esta operación, vicepresidente. Bueno, nos encontramos en este momento dentro del penal de Tocorón. Como ustedes pueden ver, allá está totalmente tomado este penal. Totalmente tomado este penal. Dos cosas que llaman la atención perfectamente. En una operación de toma de control de un penal en manos de delincuentes, el ministro está sin chaleco. Y el reportero también. Como si ellos saben que ahí no hay peligro. Unos tipos que son más cagados que Pablo Gallinero. Y la infraestructura también totalmente liberado. Con instrucciones precisas, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Apalancado en la gran misión cuadrante de paz, fortalecimiento del sistema penitenciario. Atención, discurso aprendido. Pero además de eso, el video está editado. O sea, eso no es un video en caliente que estamos aquí en medio de una operación. O sea, no, no. Una cosa que les dio tiempo de editar, de hacer tomas, de poner a la gente sentada en el piso, etcétera. Es decir, una cosa completa y absolutamente preparada. Nada espontáneo. El día de hoy hemos adquirido una gran victoria. Esta gran victoria para transformar completamente todos estos espacios donde reinaba el delito, donde había y hemos descubierto. ¿Han descubierto? Ellos no sabían. Dios mío, ellos no sabían lo han descubierto. Oye, Ceballos Machazo, pero qué grande eres. Una gran cantidad de espacios inadecuados para el funcionamiento de este tipo de instalación. Estos bichos, todos estos generales, estos almirantes y vainas, todos son lenguamocha. O sea, yo quisiera saber cómo pasaron por la academia militar sin aprender a hablar. Delito, funcionamiento. ¿Qué le pasa al tipo? Y vamos a hacer la transformación profunda. Hemos logrado extracción y la protección de los privados de libertad. Privados de libertad, preso. Fíjate cómo todo es, él tiene una cámara detrás, va caminando por ahí y va desfilando. O sea, como si eran cosas. De manera total, exitosa, impecable, limpia, bajo el trabajo coordinado en la unión cívico-militar-policial. Cívico-militar-policial, ahora quiero yo saber cuáles son los cívicos ahí, los malandros, ¿no? Hay que destacar la labor del componente Guardia Nacional Bolivariana, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestra Policía Nacional Bolivariana y todos sus integrantes. Del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Y también de nuestros cuerpos de inteligencia, el DSIN, el SEBIN, en fin. El Estado venezolano, los cuerpos de seguridad trabajando para garantizar el funcionamiento correcto del servicio penitenciario. Igualmente, en este momento pasamos a una fase de transición, de la fase 1 a la fase 2. Donde vamos a estar con el sistema penitenciario, el Ministerio Penitenciario, haciendo, por supuesto, junto a la Guardia Nacional Bolivariana, las requisas correspondientes. Que ya para este momento, que hemos hecho un gran recorrido, y ustedes lo van a poder ver en las imágenes, este gran recorrido nos ha permitido detectar una cantidad de irregularidades. Ellos no sabían nada de eso, ellos se están enterando ahorita. O sea, lo sabía todo el país, gracias a los videos que los propios delincuentes sacaban en las redes. Ellos se están enterando ahorita, el Ministro de Seguridad se está enterando en este momento, el Vicepresidente. Ahora, hay algo interesante. Ni un tiro. Y en ningún momento el hombre habla de los pranes, ni de las armas de guerra, ni de las actividades delictivas que se desarrollaban. Hemos puesto fin a estas irregularidades que se encuentran en este espacio. Y inclusive detectamos unos túneles. Ese sistema de túneles, hemos impedido una fuga masiva. Han impedido una fuga masiva. ¿Y dónde están los pranes? Estaban allí. Y hemos controlado todos los privados de libertad. Y también hemos capturado a algunas personas con armamento. ¿Algunas personas con armamento? Y ha dicho claramente que han detenido a todos los penados, a todos los privados de libertad. ¿Y el niño Guerrero dónde está? Y esas personas están aportando datos de interés criminalístico. Vamos tras la búsqueda de otros individuos en una segunda fase. Una segunda fase que no va a cesar, no va a finalizar. Todo el Estado venezolano y la Fuerza Armada junto al pueblo. O el pueblo unido. El pueblo, el poder popular organizado dándonos información, como siempre. Y vamos a avanzar con la Fuerza Armada en distintos anillos de una gran planificación a nivel nacional. O sea, que tú le estás diciendo, fíjate tú, el vicepresidente sectorial de seguridad ciudadana y paz. Entonces está la cara, le está diciendo, no, nosotros tenemos unos sapos en el pueblo popular. Se están diciendo los delincuentes. ¿Pero dónde están los pranes? ¿Dónde está el niño Guerrero? Lo agárrate. Así como hicimos en la planta. Así como hicimos en Rodeo. Así como hicimos en la Cota 905. El Estado venezolano no va a descansar hasta capturar y poner a orden de la justicia a todas las personas que transgeran la ley y sobre todo aquellas personas que están involucradas con los hechos aquí acontecidos. Ahora, él dice que no va a cesar, pero si eso es una cárcel. O sea, él se está escuchando a sí mismo y dice, él está hablando como si estuviese capturando delincuentes en la calle. No, amigo, eso era una cárcel bajo tu responsabilidad, porque tú eres responsable de esa cárcel y ahí ocurrió una cantidad de desaguisados. El principal delincuente eres tú, el que tiene que estar preso eres tú. Si allí ocurren desaguisados, ¿de quién es la responsabilidad tuya? Tú no eres el vicepresidente del área. Payaso. Ya no eres Ceballos Machazo, ¿verdad? Ceballos Payaso. Ceballos Payaso. Es tu apellido ahora. Seguimos avanzando y todos los órganos de seguridad ciudadana trabajando, mancomunadamente, trabajando de manera conjunta para garantizar la vida y la paz del pueblo venezolano. La vida y la paz del pueblo venezolano. Y de los planes que dejaste que se escaparan, porque no hay ningún plan capturado allí. Bien, información importante, vicepresidente. Entonces, la información en este momento, la situación está ya 100% controlada. Observamos justamente muchísima tranquilidad. Los órganos de seguridad dentro de estas instalaciones, estos internos, van a ser trasladados a otros centros de penitenciario del país. Como lo dije, hay un proceso de transición, identificación, con huellas dactilares, todo un proceso ajustado a ley, de manera que estas personas van a ser trasladados ya a un nuevo centro penitenciario bajo régimen. Un nuevo centro penitenciario. ¿Dónde va a ser Miraflores? 25 centros penitenciarios que tenemos, de los cuales nosotros hemos avanzado para la regularización de todos los centros penitenciarios. Un gran avance que hemos logrado hoy y un gran avance que hemos venido logrando. Hemos venido avanzando. Mira cómo él habla. ¿Dónde están los planes? ¿Dónde están los planes? ¿Los capturaste? ¿Dónde están los planes capturados? ¿Dónde está su foto, su video, la parafernalia? ¿La braga anaranjada? No. Y faltará poco para que nosotros podamos buscar la excelencia en todo el sistema penitenciario. La excelencia. Para garantizar, menos al pie de la letra, lo que nos exigen los protocolos internacionales. Y eso es gracias a la gran misión cuadrante de paz y también a las instrucciones precisas de nuestro presidente. Es decir, que estamos bajo nuestra política de seguridad ciudadana avanzando en el vértice 9, que es el fortalecimiento del sistema penitenciario. Y no descansaremos hasta capturar y poner a orden de la justicia todos los involucrados en las actividades que se realizaban en este centro. Pero el primero que tiene que ser capturar es tú, porque tú eres el responsable. Y ocurrían todas las cosas que ocurren allí. ¿O no? Ceballos Payaso tiene además a otro payaso que es el que lo entrevista, que es lo peor, ¿no? El tema importante. La sede de la intervención entonces del vicepresidente sectorial, Remi José Ballos Hichazo, sobre todo el respeto e irrestricto al tema de los derechos humanos, vicepresidente. Sí. El respeto irrestricto a los derechos humanos de los delincuentes. El Estado venezolano, los fines esenciales del Estado venezolano son la defensa y desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad y a los derechos humanos. Las personas que estaban aquí son privados de libertad, privados de libertad que cometieron un delito, se enfrentaron a la ley y, bueno, como tal, también tienen sus derechos, por supuesto. Y nosotros hacemos respeto máximo a sus derechos. Esto ha sido una operación donde hemos garantizado la vida, la tranquilidad, bueno, de las personas en las poblaciones también adyacentes. Es decir, hemos logrado garantizar la seguridad de los privados de libertad y ahora ellos van a otros centros para estar bajo el régimen, de acuerdo al sistema penitenciario y avanzar en cumplimiento de su pena. Y nosotros seguiremos trabajando. Bueno, por supuesto que estos payasos, estos pobres diablos, están haciendo todo esto para referencia. Yo les voy a dar mi opinión con respecto a todo esto porque de verdad que esto parece casi que un chiste, una mentira. Una mentira más. Increíble. Ahora les tengo que decir una cosa. En mi carta cifrada de esta semana tuvimos, la semana pasada tuvimos, como estaba de viaje, la carta cifrada de los viernes fue publicada el lunes. Entonces en lunes nos tiramos dos cartas cifradas ahí. ¡Datos! Lo que está ocurriendo detrás, lo que está ocurriendo en la trastienda. ¿Qué está pasando en esas primarias falsarias y protibularias? Bueno, ya tienen los resultados. Si usted se suscribe a nuestra carta, a nuestro Patreon, en patreon.com barra del ARAEF, en el plan full va a poder leer, va a poder leer nuestra carta cifrada, que es un informe con las cosas que conocemos de la trastienda politiquera y el análisis respectivo, exclusivo para suscriptores del plan full. Suscríbete ya a mi cuenta en Patreon, patreon.com barra del ARAEF y por supuesto que tendremos eso y muchas cosas más en la carta cifrada, la carta cifrada de los lunes, la carta cifrada de los viernes, exclusivo para suscriptores del plan full. Selva Montgomery está haciendo todo lo que está a su alcance para hacer entender y comprender a quienes piensan que comprar una casa es solamente tener un techo. No, en los Estados Unidos, la compra de tu casa no solamente es poder tener un techo propio, sino también es una inversión importante y esa inversión importante puede definir el futuro tuyo y de tu familia. Asesórate bien, conserva Montgomery, para que comprendas que el tener casa propia es ya un avance, pero invertir en el área de las bienes raíces, invertir en el área comprando tu propia vivienda o comprando una vivienda adicional es algo que te permite tener una planificación financiera para el futuro. Selva Montgomery, tu reactor de confianza en todos los Estados Unidos, comunícate con ella ya y si se trata de España, tienes que entender que en España hay que estar con todas las de la ley, entender el proceso migratorio en España como algo que merece y amerita la representación legal de alguien que con responsabilidad te ayude a entender todo lo que eso significa es algo que debes dejar en manos de Hispanidad, abogados y asesores. Hispanidad y abogados y asesores es el bufete líder en materia de extranjería en España. Debes saber que debes tener la representación de un abogado para estar actuando de forma correspondiente frente a las autoridades de ese país. Hispanidad, abogados y asesores. Entonces, en España, escucha bien, con todas las de la ley. Estoy cada vez más cerca de ir a Escocia porque me fui a Francia ahorita recientemente me dijeron, bueno, pero tú te la pasas yendo a Francia y cuando vas a venir a Escocia, cuando vas a venir a Escocia, cuando vas a venir a Escocia. Bueno, mira Daniel caminando para allá, mira, rumbo a Escocia, mira. Quiero ir a Escocia y que me hablen en mi idioma, que me cuenten todas las historias de Escocia, pero en castellano. Hablemos de Escocia en castellano, se va a encargar de eso. Planifica tu viaje. Olvídate de ese tema de que ya se terminó el verano. Si tus vacaciones son en invierno, en otoño o en primavera, cuando sean, hácelas para Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. ¿Qué más quieres? Dios mío, un viaje sabroso para la tierra escocesa y que te lo cuenten en tu idioma. Falso de toda falsedad, la mentira esa de que aquí el chavismo era bueno hasta que llegó Maduro. El chavismo ha sido malo desde siempre y seguirá siendo malo hasta el final. Y eso lo contó Carellis Busto en su libro. Venezuela, la herencia de un chofer, cómpralo a nivel mundial en Amazon. ¿Qué tengo yo que decirte? ¿Qué puedo yo decirles? Que ya ustedes no sepan. Bueno, fíjate tú lo siguiente. Hay una cosa importante aquí en medio de toda esta situación que es necesario saber. Los pranes no fueron, no les quitaron el penal, lo entregaron. El niño guerrero, el santanita y todos los bichos esos que estaban allí con su grupo. Simplemente entregaron al penal. ¿Por qué? Bueno, porque así son las cosas. Porque esto es una asociación criminal. Esto es una agrupación criminal. ¿Qué hicieron los tipos? Simple y llanamente cambiaron el lugar desde donde realizan sus actividades. ¿Por qué? Bueno, porque el negocio crece. Secreto a voces. Secreto a voces. Tocorón no fue tomado. Tocorón fue entregado. Tómalo. Entregaron la llave y se fueron. Por eso es que no capturaron ni un solo prank. Fue una entrega pactada, como han hecho en otras ocasiones. ¿Dónde están estos delincuentes ahora? Dicen las malas lenguas que como la actividad se está haciendo duro desde el Estado Sucre, que esta gente siempre sencillamente se fue de Tocorón y se fueron directamente al sitio donde realizan el fuerte de sus actividades, que es el Estado Sucre. Y ahí en el Estado Sucre parece ser que es donde están desarrollando o donde van a seguir desarrollando toda su sinvergüenzura. Claro, recuérdese cómo en el Estado Sucre había un ciudadano que era parte del clan de Tarek el Aizami. Y aquí lo que hay es que preguntarse. ¿No será que simple y llanamente en el penal de Tocorón se realizaban unas actividades que controlaba Tarek el Aizami y como Tarek el Aizami cayó, simple y llanamente hay que quitarse y le dárselo a otro? Todo parece que es así. ¿Castigados? Nadie. ¿Capturados de los planes? Ninguno. ¿Actividades desmontadas? Ninguna. ¿Seguirá el narcotráfico? ¿Seguirá la extorsión? ¿Seguirá el robo? ¿Seguirá llamándote, mandándote mensajes María para decirte que estás vendiendo dólares y para clonarte el celular? Todo eso seguirá ocurriendo. Y Ceballos Payaso seguirá haciéndose el duro, presentándose en estos shows diciendo que él y que es ministro de algo. ¿Ministro de qué? En todo caso, cuando aparezca Ceballos Payaso en pantalla, habrá que poner la famosa canción dueño de ti. ¿Dueño de qué? Dueño de nada. Porque al final, Ceballos Payaso es lo que es un payaso. Y todo esto no ha sido nada más que un show para entretener a la gente, porque los planes se fueron. Dejaron el local vacío y estos bichos entraron y empezaron a salir videos y túneles y que no, y que les quemaron no sé qué y qué tal para presentar esto como un gran logro del chavismo. Cosa que ya hicieron en la cuota 905. Díganme ustedes si en la cuota 905 no sigue habiendo delitos. Díganme ustedes si en el resto de los penales no sigue habiendo delitos. Díganme ustedes si en Venezuela no sigue habiendo planes. Show. Payasada para la galería. Y al final, ¿en qué termina esto? En lo mismo. Es decir, en nada. Pero hay un expresidiario que también parece que tuvo vida de Pran y que lo tenían metido en una serie que con unas cucarachas, y a pesar de eso logró concebir el show de Leopoldo y las cucarachas de Lilian. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento de Fuera de Orden. Hoy miércoles 20 de septiembre del año 2023. Te lo repite Nara Faría, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Nara Faría, Chávez está en el infierno. Te lo repite Nara Faría, Chávez está en el infierno.